¡Bienvenidos al Top 10 de Bendita TV! Hoy dedicado a los cambios de imagen, esas metamorfosis del tiempo. Puesto número 10 para Maxi de la Cruz. Nació en la televisión y su imagen ha tenido más cambios que un ansioso haciendo zapping. Fuertes y aplausos para Maxi y sus pelos locos. ¿Un moment? ¿Qué moment? ¿Qué inglés? No, no dejan trabajar los músicos nacionales, vos. Perdón, esos son rulos o pelucas. Puesto número 9. Todos lo conocen por ser el rusito de Conuncaño. Pero antes de triunfar en la televisión, tuvo que rebuscarse atendiendo al viejito de los regalos. No se puede mentir, me dice el duende. Este... De la chimenea al caño para el rusito. Puesto número 8. Verónica Lavalle. En su vida hay dos destinos. Uno el de bailarina por las noches. Y otro el de astróloga por las mañanas. El humor, el carácter está un poco contradictorio, estás caprichoso. El tiempo pasa y nos vamos poniendo rubios. Lavalle habrá predicho su propio destino. Perdón, mi cerebro, viste acá, estamos con mala luna. Y en la séptima posición, Pepe Mujica. Para llegar a ser presidente hay que tener ideas claras. Nunca cocinan, no saben hacer un guillo. ¡Ay, qué horrible! Un gran poder de convicción. Es como tocar piso y decir, se acabó la joda, el dulce farniente. Y lo más importante, saber tunearse de arriba abajo sin que se note demasiado. Macho, bájame la enfoca al piso. Puesto 7, de las chancletas al traje de mutuo. Está linda la cosa, me gusta. Puesto número 6. Siempre le gustó bailar y siempre le gustó estar al frente de las cámaras. Abigail Pereira tiene más cambios de look que Mirta Legrán. Desde reivindicaciones gremiales. Entonces nosotros lo que pedimos es solidaridad. ¡A esta estrella de Tinelli! No existe la razón que venza la pasión. Desde bailarina en BTV. Mira cómo gira. Antes de bailar con Tinelli. Puedo disfrutar de la pista. A Pechugona en Bendita TV. ¡Ya tenés los enanos! ¡Ya tenés los enanos! Acá están las cabezas de los enanos. No, bien, no. Yo con cinco meses... ¡Aleluya a los enanos! En la quinta posición, Luis Alberto Carvallo lleva años en la televisión probando con distintos formatos. ¡Qué lindo! ¡El espectáculo que hubo en la escena de los famosos! ¡Fue fantástico! Ahora está un poco realizado. Pero vos defendés por Tazaira porque recibís órdenes. Eso lo tenemos claro. Pero antes fue más autóctono o más indio. ¡Tenido! ¡Echaron a un loco Abreu! ¡Puesto número 4 para Blanca Rodríguez y su cabellera! ¡Es la más reconocida informativista del Uruguay! ¡La más respetada por su seriedad y por tener una estética sencilla y siempre similar! ¡Venimos a la información nacional! ¡Siempre no! Hubo un tiempo en que todo era distinto y el brushing no estaba de moda. Una historia de nostalgia, de esperanza, de trabajo. Una historia que hoy es el motivo de nuestra entrega de reporte. Estamos visitando a una vieja quesería artesanal. Y en la tercera posición, militante frenteamplista hasta la médula. Daisy Tourné estuvo donde la izquierda se lo pidió. Así llegó a ser ministra del Interior y antes legisladora nacional. Y la diputada Daisy Tourné, representante del encuentro progresista en el Parlamento. Aunque nadie le pidió que fuera modelo de bañera. ¡Oh no! Yo no soy igual a un hombre, soy diferente. ¡Rosario Castillo! Llega a la segunda posición una mujer que ha sabido tener cambios y que no le teme a las transformaciones. Pero pensamos que el planteo tiene dos caras. Una auténtica metamorfosis delante de cámaras vivió Rosario sin dejar jamás de ser ella misma. ¿Dónde está? ¿Ahora qué? Tengo que ganar propina, ¿no? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡De verdad la propina! ¡De verdad! ¡No mirá nada! Y decir en voz alta... Y a pesar de todo, no dejen de soñar. Y en el puesto número uno, ¡Claudia y Pini! Un empate entre nuestros amados conductores. ¿Quién fue el alcahuete? ¡Che! Trabajaron juntos como mochileros y recorrieron los caminos de la vida a pura metamorfosis. Y ya creció en sus curvas. ¡Panito! Y incrementó su belleza. ¡Para cuando esa cirugía nasal piñe! ¡Un fuerte aplauso para la pareja de conductores más enchulada de la televisión nacional! ¡Terminando en vivo! ¡Betita TV! ¡Horre! ¡Betita TV! ¡Horre! ¡Horre! Gracias.